Estoy de Guayabo de la semana pasada Hoy es lunes y me voy a poder a beber No me importa que el viernes no se amarezca el martes O que el miércoles me ande buscando mi mujer Si el jueves se llega y no he salido de la bomba No me importa porque el viernes pensaba tomar Además el sábado llega el fin de semana Y hay que prepararse pa'l domingo rematar Y si es que la plata se me acaba eso no importa Y el de la cantina tomando en mi besa está Ya tenemos a ti tomando varios amigos Y hasta otras mujeres vinieron a acompañar La semana completa quiero pasar bebiendo Y que el cuerpo aguante yo le pedido a mi Dios Que hayan amistades y a beber que me acompañen Y que el chorro nunca se me acabe por favor Y seguimos tomando Chorrito ¿Qué tal amigos? Les habla el conquistador Colón Pantoja Y yo me encuentro aquí donde el mello producciones Desde Cali Para darles un adelanto De lo que será mi más reciente éxito Se llama 8 días bebiendo Disfrútalo y espera el video oficial ¡Suscríbete al canal!